Música Reciclar es una acción individual con resultados colectivos. Para concienciar de la importancia del reciclaje, Marbella ha acogido la presentación de la campaña de reciclaje de residuos y aparatos electrónicos Ecolec. Por cuarto año consecutivo, la Fundación Ecolec organiza su Semana Verde para concienciar sobre la importancia de la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El acto ha contado con la presencia de la Directora General de Medio Ambiente, Playas y Puertos del Ayuntamiento de Marbella, María Victoria Martín Lomeña, así como del Director General de la Fundación Ecolec, Luis Moreno. Estamos encantados de poder contar un año más con Ecolec para hacer una campaña de reciclaje de los aparatos eléctricos y pequeños electrodomésticos, donde muchas veces cuando estamos en casa no sabemos qué hacer con ellos, sabemos que no podemos tirarlo a la basura, pero no sabemos cómo reciclarlo. Pues la realidad es que ellos hacen una importantísima labor de comunicación y una campaña donde nos enseñan a todos cómo y lo fácil que es para poder cumplir con las normas. La importancia de saber cómo reciclar los aparatos electrónicos es clave para evitar que los residuos lleguen a la naturaleza. Para ello, desde la Fundación Ecolec se ha puesto a disposición de todos los usuarios varios puntos informativos donde se expone cómo se debe actuar para reciclar estos enseres. No sabemos qué hacer con ellos si los tiramos a la basura, y no hay que tirarlos a la basura, hay que llevarlos a reciclar. ¿Y dónde los podemos llevar? Los podemos llevar al punto limpio o los podemos llevar a cualquier tienda de electrodomésticos o de aparatos electrónicos donde compremos el aparato que lo va a sustituir. De esta edición, destaca la repetición de la iniciativa Un Kilo, Un Árbol a nivel nacional. Por cada kilo de enseres se llevará a cabo una plantación equivalente de árboles en un espacio natural protegido.